y qué pasó señores bienvenidos al canal y otro idioma este vídeo lo estiraba y es por la nariz vale no se piensa que soy un medio tonto que veo con las gafas dobladas sino que al tener el tabique desviado vale de los golpes que me llevado y no me lo he rectificado pues se queda la gafa doblada pero bueno es un fallo de fábrica vale que no es algo obligatorio y hoy os traigo los juegos que me faltaba de ver que hay que me llegaron hace poco uno es el ton plan arcade uno que no sé si a alguien le pasará lo mismo pero es que las cajas de ver que son muy malas se rompen muy fácil o por lo menos se estropean o son defectuosas y terminan abriéndose solita me ha pasado con varias cajas pero ésta también me pasa que la abría hace nada y mirar cómo se abre enseguida bueno un fallito pues bueno ocho juegos históricos de arcade de recreativa y el segundo cartucho que esperaba era el team 17 que de amiga colección 1 supongo que sacarán más colecciones espero que sean todos muy jugables porque los de comodores 64 son jugables pero son un poquito especiales porque los micro ordenadores como sabéis pues no son tan arcade y a veces pues cuesta un poquito jugarlo o disfrutar de ello al final todo depende de la persona y termina disfrutando quiera o no quiera de alguna manera u otra bueno hoy os traigo en este gameplay que vamos a probar estos dos cartuchos pero antes que nada estoy el cartucho de amiga el team 17 nos trae el manual de instrucciones como veis como siempre trae los cartuchos de beige que nos explican muy bien en inglés los juegos que nos van a dejar disfrutar pagando como tiene que ser el full contact los alguien bris que yo jugué a varios alguien bris creo que al 1 y el 2 no puede disfrutar más porque en mi amiga el que yo tenía mi ordenador amiga pues no tenía el convertidor de tele que lo tenía un ex amigo ex digo ya porque ya no no me llevo con él hizo una jugada muy fea louis que me dejaba ese convertido de señal para poder conectar mi ordenador amiga a un móvil a una tele normal y corriente si no tenías que tener un monitor de la época que se vendía también con amiga que yo no tenía pues para poder disfrutar pues necesitaba ese convertido y varios juegos como alguien bris 2 arcade pool alguien bris tower a soul que ya lo dicho body club y una serie de títulos que están bastante interesantes pero los más interesantes pues vienen en el tour plan arcade uno que lleva un tiempo en el mercado pero que yo lo tengo y también nos trae este atenciones en ver cada bus que yo con mi traducción vale mi cosita para traducir os voy a decir que dice atención usuarios de mercade antes de sumergencia en el mundo de los juegos de amiga en su ver que asegúrese de tener el fin igual más reciente de la consola es posible que los juegos no se muestren correctamente si las últimas actualizaciones simplemente conecte su consola al wifi y siga los sencillos pasos para actualizar el software de su sistema para obtener la mejor experiencia de juego posible actualizar su ever que hoy y disfrutar de todos los juegos clásicos que te encantan bueno simplemente es un aviso para que actualicemos la consola y podamos disfrutar bien de este cartucho y bueno sin más dilación que vamos a hacer vamos a jugar y bueno amigos ya estamos aquí ya conectado ya he configurado todo me ha costado horrores no sabéis cuánto y el primer cartucho vamos a probar el team de amiga son los juegos yo creo de los mil de los ordenadores micro ordenadores si me equivoco disculparme ya no quiero ofender a nadie que son más fáciles de jugar porque los de comodores 64 eran como he dicho un poquito especiales pero voy a empezar voy a probarlos muy rápido porque me quiero dedicar más a los que me gustan más en ese sentido porque lo disfruto más en mi opinión y vamos con este atr la hay una actualización ya la conecté y la actualicé y me sale el juego gratuito sabéis que da un juego por medio cada dos meses no recuerdo bien que es el magic and legend time 9 juegos ocultos sigue todo igual y poco más de las configuraciones no creo que hayan metido nada más no recuerdo nada de aquí nada la red tampoco va a haber de red accesibilidad tampoco idioma sigue lo mismo el sistema comprobar actualización y ya tengo la última la 3.05 está el legado soporte pues sigue estando todo igual creo que se puede jugar al 1 el 2 sigue sin poderse jugar en esta consola el 3 el 4 el 5 el 6 7 el 6 7 8 9 el 10 el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 y todos los demás creo que no ha cambiado nada vale así que vamos a seguir y nos vamos a ir al cartuchito y voy a empezar con el atr el atr atr racing yo este tipo de juego no me gustaba nada voy a probar para que ustedes lo vean pero no es que no me atraía y soy malo soy muy malo en ello arcade el gran cañón acá tenemos el gran cañón la playa bueno gran cañón no quiero mucho más el tipo de vehículo buggy 4x4 y y fórmula yo creo que el el mixto no que puede ser éste después podemos cambiar el motor equivoco las ruedas también y el volante y bueno todo esto vale dinero supongo que habrá que ganar carreras y para poder comprar mejora y le damos a la carrera como veis este tipo de vista que no me gusta nada pero bueno era la época era lo que había y la gente se divertía mucho yo no era de este juego yo era de más más juegos arcade como veis aquí me está dando la paliza este y al final me termino estampando como siempre me termino estampando aquí me termina adelantando hay que coger ítem para poder mejorar o para poder coger ventajas en la carrera que yo no tengo que no cojo porque soy muy manco como veis y prácticamente es eso ganar voy en quinta posición voy en una quinta posición muy loable muy muy crema yo de este tipo de juegos que como sabes no me gusta nada 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 de nada pero bueno lo estoy probando por vosotros no creo ni que llegue a la cuarta posición y vamos con los alguien bris yo empezaría con el primero que creo que es este porque después tenemos el tower assault al en brito y ya no hay ninguno más y yo creo que los alguien bris son los juegos que podemos disfrutar con esta vista isométrica desde arriba y en amiga era muy jugable a mí yo llegaba un momento del nivel que me quedaba sin munición no recuerdo mal y lo pasaba pues muy mal pues muy mal porque me quedaba estancado pero disfruten mucho de ello vamos a darle está diciendo que estás en la base y la historia muy muy bonita tenemos vida armamento y tenemos que buscar el camino para aquí como veis pues esto es ok para abrir puesta no recuerdo mal esta es mi nave se puede jugar puesto llave para poder abrir puesta esto es munición vamos a seguir por aquí esto en la época pues estaba bienísimo porque disfrutaba de la atmósfera alien que era muy muy grande la época y lo pasábamos increíble esto pues lo más hacia alguien que nos podía dar tengo llaves pero voy a seguir por aquí intentando intentando pues dar una salida no tengo llaves pues no sé que tenía llave pone key no tengo tengo que conseguir llave esto es lo que yo decía no me quedaba atascado cuando me quedaba sin llave o con la munición escasa y hay que buscar a los enemigos que saldrán en algún momento dado ahí está tipo alien lo que en la época pues nos gustaba mucho aquí casi me dan que me han quitado un poquito de vida vamos para atrás joder macho está saliendo ¿eh? hay dinerito para las mejoras y no creo que pueda ser mucho más ¿y esa puede ser la salida? puede ser la salida yo no lo recuerdo muy bien son muchos años ya de juego de jugar ¿no? ahí estoy muerto ¿veis? muerto o algo me hizo no sé lo que coño me hizo pero me bajó bastante la vida vamos por aquí a ver si encontramos llaves encontramos algo decente seguimos por aquí y bueno un juego que está bastante bien entretenido si lo ponéis en modo portátil yo creo que os entretiene mucho más porque lo podéis llevar a donde os salga de la poronga y jugar divertió mucho ¿cuántas llaves cogí? dos llaves tengo si no me equivoco si no me equivoco ¿no? vamos a probar el full contact vamos a ver qué tal full contact vamos a darle el full contact a ver qué tal se nos da este jueguito yo digo los amantes de amigas los agentes de amigas esto es más que fumado yo creo que la comunidad amiga es muy fuerte muy fuerte y si quieres introducirte un poco en el ordenador amiga y... se voy a coleccionar yo creo que la mejorción es probar primero una ver qué y ver si te gusta de verdad vamos, 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 vamos y bueno vamos a ver get ready juego de lucha ahí está yo dándole aquí el full contacto y la madre que lo parió me recuerda ya al kung fu el tipo de salto y la madre que lo parió tiene varios golpes pero es muy difícil, es muy complicado ¿eh? tengo que estar saltando y después controlar mucho mucho porque el tío viene yo soy el... 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 el scanner ¿vale? alguien lo duda y con el giro, con la patada pues yo creo que lo tiras al tío ¿no? pero eres la única que le hace daño lo demás sí, tienes que encadenar una serie de golpes pero bueno, los giro más o menos ahí se me da un poco bien y él ha ganado y vamos a probar el Project X Special Edition o... Q1 Project X hostia, un shooter un batamarciano una de las cosas que tenía una amiga que era una pasada, el sonido el sonido era brutal para la gente que en la época era... que estábamos acostumbrados a los Astram, a los MSX a los Comodores oír una amiga era como ir... es como... ir a un restaurante y pedirte un solomillo y irte a una hamburguesería y pedirte una hamburguesa ¿vale? no tiene nada que ver el sonido era brutal la hamburguesa es más mundana y el solomillo es peticomuité ¿no? y para los veganos, perdón si a la gente es vegana el ejemplo a lo mejor nos gusta pero bueno es un ejemplo muy malo bueno, aquí como veis juego de nave matamarciano ah, tengo botón automático no me gusta tengo botón automático que sea automático hostia, hijo de puta me ha... me ha dado me quedé con la mejora del misil por lo menos me lo han quitado me lo han quitado ¿estoy teniendo mejoras o no? estas peques son muy vales para mejorar muy al estilo alondra ¿no? puede ser alondra gradius gradius perdón aquí cambio el plasma vale, cojo las mejoras cogiendo las mejoras pues puedo mejorar el el disparo o mejorar otras cosas este tipo sí es muy al estilo gradius pero con versión amiga a ver si llego por lo menos este me gusta este lo juegas en la portal y esto engancha eh a mi este tipo de juego me engancha porque no coge y es un tierno de balas que te mata enseguida sino tienes opciones de jugar y divertido los infiernos de balas lo pasas muy mal la gente yo tengo juego de nave de marciano que al final Dios 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 mejor me hubiese callao mejor me hubiese callao con el infierno de balas el tipo como vea como dispara eh quiero probar no de billar y de bolos no quiero probar nada de billar tampoco quiero probar el último este porque si no va a dar la de dios aquí probando juegos eh y todavía me queda probar el top plan arcade 1 que yo creo que es de lo que más me voy a divertir y de que trata este este los huellos no bueno parece un poco estos entretenidos pensé que me matabas hay que coger la llave supongo que cuando llegue un tiempo saldrá un enemigo más cabrón aquí aquí cogemos la frutita y matamos a esta gente la poción la llave este también es base entretenido hostia este no lo jugué yo en la época pero esto tiene que ser la hostia eh esto tiene que ser digo un juego muy divertido se me está quedando el culo cuadrado tengo el cojín este en la espalda como sabéis estoy operado en la espalda dos veces hostia mira cabrón lo que me hizo eh ahí está tengo huevos limitados no sé tengo huevos limitados que este si me va a enganchar como una perra mala y lo malo poquito juego ocho juegos tenemos mata marciano mata marciano este plataforma yo contra el barrio el bro que aquí tengo es porque estoy jugándolo da la casualidad que estoy jugando al especial este que se lanzó para sui creo que también está para playstation 4 creo que está para para todas las plataformas este mucha gente lo critica no le gusta porque dice que no sé el aspecto visual lo de siempre gente que le gusta gente que no pero que mierda es esta a mía y y al final pues terminan haciendo sisaya de algo que es tan fácil como no jugarlo o no prestarle atención y seguir tu camino a mí me está gustando yo lo estoy disfrutando pero la versión esta clásica que es la versión cara creo que hay una versión de mega drive que es carísima de este juego eh está muy demandada tenemos el true stone que yo lo tengo lo tengo aquí que me lo regaló mi amigo gaby vale aquí está de de mega drive lo regaló junto con un lote de juegos que van a tirar viene completito viene completito no está en los mejores estados pero yo no soy tiquismiqui y juego que me gustó también a mí me ha gustado y y lo he disfrutado bastante después el tigre eli estos juegas yo aquí este juego en la recreativa de 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 la recreativa que estaba en el mercado central las recreativas mercado central vale aquí había varias varios salones recreativos en canarias sobre todo los que vivimos en el puerto estaba recreativa eh la del corte inglés galerías preciado allí había un salón recreativo teníamos en el puerto en la zona de las canteras había varios salones pero uno de los más así famosillo si no me equivoco eran recreativas París París si no recuerdo mal que estaban un poquito más adelante de un cine porno vale un cine porno que a veces hacía eso es un directo que hacíamos nosotros cuando pasamos por ahí bajábamos como idiotas hacer la gracia y había solía haber un portero un tío vigilando para que no entráramos ni hiciéramos la gracia pero a veces bajaba y cuando nosotros lo loqueábamos pues nos metíamos intentando ver algo no veíamos nada pero hacíamos la payasada y ese salón recreativo pues me gustaba mucho pero lo que iba diciendo que me voy de madre Tigerelli estaba en en el salón recreativo de del mercado central a mí con el con mi amigo Orlando el tomate echábamos las partidas las viciadas de loco el cero win no lo recuerdo el snap bro por supuesto el tekipaki no y los demás pues no sé y el primero que vamos a jugar es el cero win cero win vale como siempre la ficha el último dato guardado eso no ha cambiado nada podemos poner el modo competición yo no lo voy a poner y voy a jugar vamos a jugar vamos a disfrutar y vamos a pasarlo bien con los arcades del toy plan que va a salir de toy plan para suite creo que un cartuchito o varios cartuchos lo que no sé los juegos que trae no lo recuerdo el seller para meter crédito hasta nueve solo nos deja nueve pero bueno en emulación los tenemos y podemos jugarlo jugarlo aquí es lo bonito porque estoy tomando y yo que sé mucha gente no está de acuerdo con que saque estas versiones ahí está ahí está este no tiene automático por lo que veo no tiene automático tengo que estar buscándome la vida pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos allá ahí está con esto absorbo vale veis como absorba ahí este si me gusta ahhh mi madre me mario tío de verdad a ver si no me mata ahí está he cogido otro poder no he cogido ninguno no que con el mando yo creo que con aquí con un mando en condiciones arcade esto se juega de puta madre con este mando que viene con él con la Evercade pues no sé cumplelo simplemente cumplelo no me gusta pero aquí está otra vez el disparo rojo que he cambiado y aquí me han matado marquismo absoluto ahí sí se me da bien un juego aunque sea uno solo vamos a probar el truston venga otro mata marcial yo creo que este será más factible ¿no? no sé esta versión de aquí si es diferente pero bueno mira para el modo Tate si queréis jugar con el modo Tate con la portátil pues perfecto vamos aquí nueve créditos ocho créditos nada más menos créditos todavía este tiene un modo automático pero nada tienes que disparar a tope a tope ese puede ser velocidad un poquito más de velocidad yo creo que es lo mejor la música a tope la música es de puta madre a mí que no me digan a la gente que no sea un musicote con las consolas de antaño la Mega Drive la Super Nintendo la música eran auténticas me cago un día no me he hecho voy a seguir probando Tiger Elite juego complicado juego complicado todos estos juegos hay que practicar y estamos estamos acostumbrados a todos los modos fáciles de toda la historia que al final es que nos pasa factura y esto como he dicho este tiene más crédito este tiene más crédito le voy a hallar oraca lo voy a terminar fíjate con tanto crédito juego complicado pero como he dicho estamos tan acostumbrados a los modos fáciles a ver si no me ha cambiado y el A es bomba espero que no mira pues al final B y estamos acostumbrados a eso modos fáciles modos tutoriales y esto estaba en la bolera y era un ella moneda que te volvía que más moneda aquí sin ti no tengo modo turbo tampoco aquí había que destruir ciertas cosas como un container rojo que te daba creo que te daba el primer bonus de dinero de puntos importante cargarse todo lo que venga porque te va a estar disparando y te va a dar por culo como ahora y el helicóptero no creo que se mueve muy rápido aquí está esa es la primera bonificación si consigo destruirla ahora empiezan los tanques eso fue una bomba laterales que me están protegiendo y me han jodido la vida y no lo consigo no consigo me cago en 10 macho quiero conseguir la bonificación esa que es punto y ahora nada pues bueno si me dispara a los laterales me salta una bomba de racimos que me protege o me da una una especie de vida extra pero de un lado si me dan otra vez del mismo lado lo digo es que están que te van siguiendo te van siguiendo y te van jodiendo la vida te van amargando y es que y me cabrea es que me cabrea me pone de mala leche macho de verdad que me pone de mala leche otra vez le di a esto bueno vamos a probar esta especie de tequi paqui que no se si es un tetri si una especie de tetri no puede ser este si no lo he jugado nunca ni en emulación ni nada recuerdo haberlo haber jugado en él y bueno cuantos créditos me da este 9 créditos ah bueno infinitos créditos también porque vuelvo a darle el crédito a mi eso vale 9 otro de los juegos que no se me da bien pero es que no se me da bien ninguno ninguno se me da bien a ver que tengo que hacer aquí a ver a ver el que me diga avianali que eres un puto manco si si y no se me da bien tampoco no se me da bien nada por lo que veo madre mía que mancada de tío soy tío vamos con las fichas amarillas a ver la música está está graciosa es nombre vamos bueno por lo menos se me da bien yo no sé si aquí tiene una dificultad diferente pero es que hasta ahora lo he pasado mal en todo es increíble es increíble dios mío es increíble a ver salto ven noto un poquillo más lento no sé no sé si soy yo o es que la versión en la que juego yo si pasa el tiempo malo eh mira en la versión que juego yo de arcade no emulación no pasa cuesta mucho completar a los tíos eh pero mucho 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 eh en la versión emulación yo creo que va un poquito mejor que esta osea que la gente que lo tenga me diga ahí está el tío dándome por saco ah este ah ahí no sé no sé lo veo yo creo que lo veo súper complicado eh no sé lo veo más lento con más problemas es cuestión de practicar pero bueno vamos a probar el guardián este sí lo voy a probar todo porque estos sí me gustan bastante pero bueno eh la verdad que a veces uno se desespera por los niveles que están pensados este no lo recuerdo tampoco no sé si yo jugué a esto ahí está que me dio que me dio madre que lo parió eh oh es que no la es chica pero no m przeb que no te he terminado que qué limón e tiene quinto es chefe real o... vulgarmente llamado, o legendariamente llamado Shoot'emap. Mata a marcianos. Aquí tenemos moneda. ¿Cuántos matamos? Bueno, también infinito. Aquí no trae infinito. Por lo menos no tenemos que estar gastándonos la vida, el dinero aquí, el sueldo. En moneda. Vamos a verlo bien. La velocidad es lo que me mata. Porque al final lo que te destruye es la velocidad, porque tienes que anticiparte a lo que te están disparando. Y eso cuesta mucho, ¿vale? Que esto es... No, no, esto es así porque sí, está pensado por el tío que hacía el juego. Para que tú te dejaras aquí la vida. No me digas tontería, que vamos, que te sacaban lo que no estaba escrito en las recreativas, ¿eh? Los tanques, que los tanques los odio, ¿eh? Los tanques son unos hijos de la era muy contenta. No pasa nada. Vamos a jugar con 1926, un mata marciano. Complicadete también. Ya os lo digo, ya. Vamos a darle. También crédito infinito. Aquí no vamos a gastar moneda. ¿Vale? ¿Qué se trata? Se trata de mejorar lo más rápido posible. Lo primero, pues velocidad. Velocidad, porque si no... Te van a dar para el pelo. Y así, por lo menos puedes esquivar un poco y salirte un poco de... ¿Veis ahora cómo va más rápido? Esto no quiere decir que no me maten, ¿eh? ¡Hijo de... ¡Hijo de puta, eh! A ver si me cojo ahora. No voy a aumentar tanto velocidad, porque al final... Me dan duro. ¿Qué hay el problema? Si no matas a... A ese... A ese... ¡Aaah! Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Vamos, drive velocidad. Si no matas, te vuelve a dar un segundo tiro. Y normalmente te estás moviendo hacia la zona... Donde está disparando. Con lo cual... El giro no es perfecto. Ahí veis que se me quedó uno ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Ainsai! 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 Disparo lateral. Disparo lateral. Y estos huevos de mierda... Me están dando por él. ¿Veis? Por lo menos ese disparo me está protegiendo un poco. Pero es que... Es muy complicado manejarla. Pero mucho. Mucho. Es un auténtico dolor de cabeza. La gente que juega esto sabrá lo que estoy diciendo. Pero bueno. Hasta aquí he probado ya. Y bueno amigos. ¿Qué os ha parecido este pequeño gran vídeo que os he traído hoy? Espero que hayáis disfrutado. Joder. Con la capa que se me dobla la nariz. Y que os hayáis divertido. Esto Gameplay no significa nada. Yo solo quiero traer y enseñar mi experiencia personal sobre esta consola Evercade Arcade. Que me encanta mucho. Tenemos la Versus y tenemos la portátil. Tenemos dos portátiles. Aunque una ya está descatalogada prácticamente. Tenemos la segunda portátil que trajo. Y la consolita Evercade Versus. Que yo creo que es de las mejores consolas que tenemos por su amplio catálogo. Esperemos que sigan mejorando. Aunque últimamente la gente se ha quejado. Porque los cartuchos que siguen lanzando. Pues traen un poquito escasos de contenido. Pero bueno. Eso es a gusto del consumidor. Y como sabéis. Pues cada uno que piense lo que quiera. A mí me gusta la consola. De hecho le he hecho una lista especial ya en el canal. Porque voy a seguir teniendo contenido sobre ella. Y disfruto mucho de ella siempre. Y es de las consolas que siempre juego. Así que si te ha gustado el vídeo. Dale un like. Una buena suscribilidad. Pero sobre todo a la campanita. Para que te avise cuando cuelgue un vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que te portes bien. Adiós.